Las redes sociales han vuelto a ser el elemento empleado por Caballas a lo largo de este fin de semana para realizar varias denuncias de carácter medioambiental. A apenas unos días del inicio de la temporada de playas, el portavoz de los localistas, Mohamed Ali, volvió a poner el foco en la existencia de un vertido de dudoso origen en la playa de Benítez, un lugar de gran afluencia de público. Desde Caballas se ha señalado que el mismo proviene de la empresa Cepsa y que año tras año los ciudadanos deben compartir baño con el vertido que ocupa una parte de la arena de la playa. Junto a esta denuncia, el portavoz de los localistas ha puesto sobre la mesa el estado en que se encuentran las inmediaciones del pantano del infierno, señalando la existencia de aguas fecales y fuertes olores de los que son testigos todos aquellos que pasean por la zona. Para Caballas, estas dos situaciones ponen de manifiesto la dejadez en que se encuentra el entorno natural de Ceuta, una dejadez que Mohamed Ali ha calificado de alarmante. Gracias por ver el video.